¿Qué es el Open Cloud Manifesto? Yo creo que aquello no se desarrolló mucho más, no se habla más de ese topic, pero es verdad que la interoperabilidad sigue pendiente y también yo creo que sigue pendiente o ya hay actividad alrededor de lo que son los estándares y las certificaciones en Cloud Computing. ¿Cómo lo estás tú viendo? Sí, lógicamente tiene que haber muchas iniciativas de cómo estandarizar, de trabajar esa interoperabilidad, de todos esos perfiles que hemos hablado que tienen que certificarse, que tienen que cambiar. Hay un cambio sustancial en la forma de trabajar. Yo creo que podríamos hacer mención a Eurocloud. Eurocloud es una asociación a nivel europeo que precisamente está intentando hacer eso. Crear una especie de programa de certificación en el que se incluyen tanto personas como proveedores como clientes, en el que intentaremos estandarizar desde procesos hasta para poder ayudar al cliente que entienda mejor qué es lo que necesita. Gente certificada, gente certificada que podamos estar tranquilos y seguros de que nos puede ayudar. Yo creo que lo mejor es que os enseñemos muy rápidamente cómo es su página web para que podáis ver y consultar después con más información. La página web es muy sencilla. El proyecto se llama Star Audit. Si buscáis Star Audit Eurocloud encontraréis toda la información. Pero precisamente fijaros que en donde hace mucho hincapié es en la parte de acreditaciones, certificaciones y partners. Acreditaciones estamos hablando de las personas. Estamos hablando de todas las diferentes posibilidades de certificación o acreditación de estas personas para podernos ayudar en los diferentes aspectos que necesitarán las empresas. Desde trainers hasta embajadores, auditores, formadores, consultores. Hay gente que se podrá certificar en uno, dos, tres o varias posibilidades. Aquí tenemos incluso alguna lista de personas para que veamos un ejemplo de qué se puede certificar. Pero bueno, esto es un ejemplo de lo que decíamos antes. Son profesionales que ya están cambiando su forma de trabajar. Están adaptándose a unos estándares que en este caso trabaja Eurocloud y que están ayudando a las empresas para que su proceso de transformación y de innovación sea mucho más sencillo. La parte de certificación también ayudará a las empresas proveedoras. Yo creo que esto es un caso muy similar a lo que hace la ISO. Cuando una empresa tenía una ISO 9000, entendíamos que era un proveedor que cumplía una serie de normativas, de procesos, de certificaciones. Pues esto es igual. Pretenden que las empresas pasen una serie de auditorías, cumplan una serie de normativas, de procedimientos para que les podamos certificar. Digamos, oye, es que este es un proveedor que, como decía Moisés, me puede garantizar que en un futuro la interoperabilidad para poder salir, cambiar o poder trabajar de otra manera, la cumple. Entonces estamos trabajando en una serie de certificaciones que irán garantizando que estos proveedores van cumpliendo nuestras necesidades. Al final, ¿qué es lo que tenemos? Un ecosistema de partners. Un ecosistema de partners donde podremos encontrar los partners que cubran todas las posibilidades o habrá partners que sean especializados en la parte de consultoría, de training, de auditoría. O sea que esto incluso también está ayudando a ese go to market, a esa transformación de empresas o incluso a la creación de nuevas empresas que ayuden a empresas más tradicionales o diferentes casos a poder dar este salto y poder adaptarse en la parte de cloud. La parte de training es muy importante, hay que trabajar muchísimo desde el principio y poco a poco iremos viendo como ya hay muchísimos profesionales, creo que hay cerca de mil y pico profesionales que están certificados para poder hacer formaciones. La parte de consultoría también está creciendo muchísimo y bueno, pues esto es a nivel europeo, estoy seguro que enseguida será a nivel mundial. Tenemos muchísima información, todas las publicaciones que queramos, con white papers, información sobre migraciones, casos de uso, análisis que se han hecho con clientes reales para que nos cuente sus experiencias. Y bueno, yo creo que es una opción más que va a ratificar todo lo que estamos diciendo. Estamos en un proceso de transformación, estamos en un proceso en el que los profesionales están cambiando, las empresas también y lo que tú decías Moisés, o cambian a esto o está claro que se van a quedar en un paso atrás. Es bueno ver que sí que hay un esfuerzo de definir esos marcos de referencia para la estandarización y la certificación y que hay una organización que está empujando toda esa iniciativa. Por lo tanto, es bueno porque es un síntoma de madurez de este sector y de esta industria y además va a aportar tranquilidad y confianza al consumidor, que es el objetivo final. Perfecto. Gracias.